Muy bien, queridos estudiantes del quinto grado, vamos a resolver la tarea que se encuentra en la página 34, el nivel 1. El tema es planteo de ecuaciones número 2. Vamos a empezar con el primer ejercicio. El primer ejercicio nos dice las dos terceras partes, y ya sabemos que eso se plantea así. Las dos terceras partes de un número, no sabemos el número, colocamos X, dice E60, ¿correcto? Muy bien, ahí ya lo tenemos planteado. Sabemos que el número 3 pasa al otro miembro multiplicando. Muy bien, entonces tendríamos aquí 180. El número 2 que está multiplicando, en este caso pasa dividiendo, ¿ok? Entonces, si pasa dividiendo, tendríamos lo siguiente. A ver, vamos a hacer un pequeño espacio aquí para desarrollar. Entonces, tendríamos aquí, X vendría a ser igual a 180 entre 2. ¿Correcto? Finalmente, si nosotros desarrollamos esa división, obtenemos como resultado 90. Y esa es la respuesta a esta pregunta. Facilísimo, ¿verdad? ¿Verdad?